¿Qué tal amigos, amigas de Plenilunia? Nos da mucho gusto saludarles nuevamente desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo completamente en vivo y ahora les traemos a ustedes un tema de primordial importancia. Vamos a hablar con una especialista de primer nivel sobre un problema de salud pública importante para la salud de las mujeres y se trata del virus de papiloma humano y del cáncer cérvico uterino. Este problema de salud es muy importante porque ya nos comentará nuestra especialista, nos va a indicar al número de personas que afecta o sobre todo al número de mujeres que afecta. ¿Cuántas personas que adquieren este virus son afectadas por el cáncer cérvico uterino? Es un número importante y también vamos a hablar acerca de la importancia de la prevención. Este cáncer es prevenible si se tiene la información adecuada, si se hacen los estudios diagnósticos en tiempo y adecuados y además también para el cáncer cérvico uterino si se detecta oportunamente se puede salvar la vida de una mujer. Este tema es muy importante porque la organización mundial de la salud lanzó el 17 de noviembre una estrategia mundial que se llama estrategia mundial para la aceleración de la eliminación del cáncer cérvico uterino. A nivel mundial se están sumando la aceleración de la atención a este problema de salud a través de la información analista que tenemos sobre la importancia de la intervención y la elección económica. Bueno, pues es momento de presentarles a la doctora, a nuestra especialista, en verdad es una especialista muy reconocida en México y también en otros países. Se trata de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez. La doctora Ana Cristina Arteaga Gómez es ginecóloga, oncóloga y colposcopista. Es maestra en investigación clínica, médico adscrito a la coordinación de oncología del Instituto Nacional de Perinatología y es académica por la Academia Nacional de Medicina. Doctora Arteaga, es un enorme placer tenerla aquí en la pantalla, en los micrófonos de Plinilunia. Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y compartir parte de la información de este grave problema de salud que tenemos en México y en el mundo. Muchas gracias por estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Antes de iniciar la entrevista, vamos a recordarles a nuestros amigos que nos están acompañando en estos momentos en vivo desde nuestro Facebook, que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, puedan ponerla en los comentarios ahí abajo de nuestra pantalla. Y al final de nuestra entrevista, la doctora Arteaga con mucho gusto estará muy dispuesta para contestarnos todas las dudas y todas las preguntas que ustedes nos hagan. Pasen la voz porque es un tema realmente muy importante y vamos a tocar realmente aspectos pues importantes sobre justamente el virus del papiloma humano. Pues vamos a empezar, doctora, y bueno, la pregunta obligada es, explíquenos por favor de qué se trata el virus del papiloma humano, en qué consiste este virus y cómo afecta la salud de las mujeres. Sí, mira, la infección del virus del papiloma humano es una infección viral, es como su nombre lo dice, un virus papiloma viridae, que está compuesto ahí por una cadena que se llama de ADN y es la principal infección de transmisión sexual en el mundo. Entonces, este es un problema de salud mundial y de México y toma importancia porque es el principal causante. Después de ser portadora de un largo tiempo del cáncer cervicuterino. Entonces, es la principal infección de transmisión sexual, por lo tanto, pero en el mundo, toma una relevancia muy, muy importante. Este virus de papiloma humano, cómo se transmite, ya no los adelantaba, pero explíquenos cómo se transmite el virus. Sí, mira, la infección es una infección viral, como lo había mencionado. Generalmente, se transmite por el contacto piel a piel, es de transmisión sexual, se necesita una relación sexual íntima para su transmisión, puede ser piel a piel, por el roce de piel, o puede ser por el piel y mucosa, mucosa vaginal, mucosa de la vulva, y esto toma importancia porque generalmente pensamos que si no hay una penetración vaginal o si no hay una relación sexual más íntima, el virus no se puede contraer. El virus sí se puede contraer simplemente por el contacto piel a piel. Entonces, toma importancia. Muchas veces las pacientes jóvenes, los adolescentes, evitan tener relaciones vaginales para evitar esta infección y muchas veces piensan que por tener un contacto sexual externo o por la vía anal, el virus no se transmitirá. El virus le gusta estar en genitales, le gusta estar en el área anal también. Entonces, esta es una falsa información que el virus no se transmitiría por algún otro tipo de relación sexual. Simplemente se necesita el contacto piel a piel o piel mucosa para que el virus ingrese a esa parte anatómica, a todo lo que es nuestro aparato genital, lo que es vulva, vagina, cervix. Por eso es el principal promotor para que a través del tiempo se logren desarrollar los diferentes cánceres de esa zona. Entonces, podemos empezar que no se necesita obligatoriamente tener una relación vaginal para que la infección se transmita. Basta el simple contacto piel a piel o el contacto piel, vagina, piel, ano, para que nuestro organismo sea receptor a esta infección. Bien, doctora, se tiene la información que una persona, las personas que tienen varias parejas sexuales podrían adquirir con mayor facilidad este virus. Sin embargo, sí sería importante que usted nos aclarara, si solamente basta con un contacto sexual, por ejemplo, que la persona con la que tenemos relaciones sexuales tenga ya la infección, solamente bastaría ese contacto sexual para adquirir, poder adquirir potencialmente el virus. Fíjate que esta es una pregunta sumamente importante. Se estima que después de la tercera relación sexual sin protección con una persona portadora del virus, ya serás receptiva al virus, o sea, ya te lo transmitirá. Tres relaciones sin protección ya obliga a pensar que puede ser portadora de la infección. Entonces, de ahí vienen las medidas preventivas. Dentro de los factores de riesgo para adquirir la infección del virus del papiloma humano, efectivamente están múltiples parejas sexuales y de repente esto como que suena como muy común. ¿A qué le llamamos múltiples parejas sexuales? En medicina es un término que usamos para cuando se tienen más de cuatro parejas sexuales en la vida, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, ¿cuántas parejas sexuales múltiples? Bueno, más de cuatro, pero en la vida. Ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, indudablemente, pues viene siendo estados de desnutrición, el tomar anticonceptivos orales por mucho tiempo, son de los factores, desde luego, la edad. Vamos a hablar de que la infección viral se está adquiriendo por primera vez a los 15 años porque en forma promedio en el mundo y en México, los jóvenes, los chicos, inician sus relaciones sexuales a los 15 años. Ese es un promedio. Por lo tanto, la infección se adquiere de los 15 a los 20 años generalmente. En ese periodo, aproximadamente el 80% de las infecciones se adquieren durante ese periodo de la vida, de los 15 a los 20 años. Entonces, una vez que se adquiere, pues este tipo de virus se comporta así en nuestro cuerpo y ya eres portadora de por vida. No es una infección que se elimine de tu cuerpo. Es una infección que queda en tu cuerpo, queda en la información celular y a través del tiempo, pues va a generar los daños en la salud que nosotros vamos a ir desarrollando durante la charla y compartiendo con toda tu audiencia. Doctora, estos datos que nos da, creo que son muy importantes. Vamos a ahondar también al respecto más adelante, pero sería importante para conocer la magnitud que tiene este problema de salud, que nos pudiera platicar el número de casos de BPH en el mundo y en México. O sea, tenemos una idea, doctora, de qué tan frecuente es el BPH. Sí, mira, estadísticas duras que le llamamos números en el virus del papiloma humano son desconocidas, pero sí tenemos informaciones que son como promedio para las poblaciones. Ya te mencionaba que cuando una paciente tiene 25 años, aproximadamente el 80% va a ser portadora. Entonces, eso nos dice que es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo y en México. Entonces, debido a que es la más frecuente y muchas veces su comportamiento no nos permite, muchas veces podemos ser portadoras de la infección y no lo sabemos, hasta que se desarrolla alguna sintomatología en nuestro cuerpo, pues acudimos al médico o acudimos a hacernos un papanicolau o acudimos a hacernos una prueba mucho más específica, como es la tipificación viral para el BPH y es donde nos informamos que somos portadoras de esa infección. Generalmente es una enfermedad asintomática, muchas veces no sabemos que la portamos, lo que hace un problemita de que nosotros no podamos saber, pues como las cifras reales. Solamente tenemos estimaciones, pero lo que sí es real es que es una enfermedad muy, muy frecuente. Hablando de la sintomatología, de los síntomas que usted comentaba, sí es una enfermedad asintomática, pero sin embargo hay algunos signos de alerta que nos puedan indicar que tengo BPH. ¿Cuáles son esos signos de alerta, doctora? Mira, la infección del virus del papiloma humano en general tiene tres caras. Una es donde la paciente está asintomática, generalmente pues no sabe que se porta la infección, no sabemos que se tiene, porque el virus está guardado en tus células, pero no da ninguna sintomatología. La siguiente forma es que cuando tú acudes a tu ginecólogo y te hace un examen de colposcopía, que este es un examen común y habitual que te hace tu ginecólogo, si acudes a un hospital público, igual hay clínicas de colposcopía y te haces este estudio y generalmente en tu cuello aparecen como unas úlceras en tu cuello. Entonces esa enfermedad es como una enfermedad intermedia y es úlceras subclínicas en tu cuello que manifiestan que la enfermedad está ahí. Y la última manifestación del virus del papiloma humano es cuando hace verrugas, verrugas que son como unos pellejitos en genitales, sobre todo en vulva, en la región perianal, en el ano, son como unos pequeños pellejitos que de repente pues al estarse bañando, al estarse revisando, dices bueno esto no estaba aquí conmigo y entonces dices esto está mal y acudiré al médico. Bueno, son las tres caras o las tres esferas que podemos encontrar. La asintomática totalmente en un estudio colposcópico que lo diagnosticamos porque vemos un ulcerita o cuando hace verrugas. Verrugas. Por ejemplo, cuando se practica sexo oral, también puede presentarse en las verrugas, bueno, en la parte, en la boca y estas úlceras que usted comenta, doctora. Mira, esa es una pregunta de lo más frecuente en la consulta porque que de repente cuando esta problemática más o menos hace 20 años tomó importancia porque se diagnosticó como el principal, la principal causa promotora del cáncer cervicuterino y una de las primeras interrogantes es si la relación oral generaba algún problema. Y es una pregunta frecuente simplemente porque la paciente entra a internet y ve imágenes muy, muy alarmantes. El virus del papiloma humano generalmente le gusta genitales, la piel de genitales, la vagina, vulva, el ano, se le llama tropismo. Esa palabra es porque significa que le gusta el área genital. Sin embargo, cuando tu sistema inmune está comprometido, por ejemplo, los pacientes HIV positivos, el sistema inmune está deteriorado y le gusta desarrollar lesiones en boca, pero no es lo habitual. Es porque tus defensas han disminuido y entonces el virus aprovecha la parte de boca y de faringe porque es un principal promotor también de cáncer de faringe. Entonces, y laringe, le gusta estar en boca porque tus defensas están bajas, pero generalmente no es lo común. A él le gusta áreas genitales, está ahí, y ahí es donde desarrolla todo el problema. Doctora, más adelante vamos a hablar acerca de los tipos de virus del papiloma humano que existen y cuáles son precursores justamente para cáncer cérvico-uterino. Pero me gustaría aprovechar este comentario que usted acaba de hacer para preguntarle si los síntomas o esos signos de alerta se presentan igual en mujeres que en hombres o son diferentes. Mira, el varón generalmente es el vector. ¿Qué quiere decir esto? El varón porta la infección y la transmite. Generalmente no se enferma. Se dice que de 100 varones infectados con el virus del papiloma humano, solamente tres o cuatro desarrollarán alguna enfermedad, alguna verruga en sus genitales y acudirá para la atención de este problema. Ellos generalmente son asintomáticos, pero en un porcentaje muy pequeñito pueden desarrollar verrugas, que es lo que generalmente desarrollan. Claro que también está asociado con el cáncer de pene, eso es indudable, es un virus que le gusta piel y también puede generar un cáncer de pene. No es lo común. Ellos generalmente son asintomáticos. Se ha estimado que cada varón portador del virus del papiloma humano infectará en promedio de tres a cuatro mujeres. Entonces, por eso, vamos a ver más adelante, fue obligatorio que el varón se incorporara a los sistemas de vacunación para proteger a las mujeres potenciales de infectar. Entonces, de tres a cuatro mujeres por un varón infectado. Correcto. Guau, qué cifras tan impactantes nos está compartiendo, doctora. Bueno, el BPH se considera, como ya usted lo dijo, una enfermedad de transmisión sexual. Muchas mujeres lo han padecido, pero sin embargo, doctora, no se manifiestan en todas las mujeres de manera igual. ¿Esto por qué sucede? Bueno, fíjate que una vez que adquieres la infección en tu cuerpo, vamos a poner ejemplo el área genital, que es la más frecuente. Generalmente la infección se resuelve en los primeros nueve a doce meses de que tú la obtuviste. Y a veces por eso ni siquiera nos enteramos que la infección estuvo en nosotros. Pero aquí el problema es cómo responde tu cuerpo para eliminar el virus. Muchas veces, que también es lo más frecuente, el virus ingresará a tu cuerpo y en los primeros nueve meses tu sistema inmunológico, tu cuerpo, tus defensas se encargarán de eliminarlo. Pero va a haber una pequeña porción donde el virus no se va a eliminar. Y otro factor importante es las reinfecciones. Puede ser que el virus haya ingresado a tu cuerpo, hayan pasado los nueve meses, lo hayas eliminado y bueno, esté controlado. Pero si persiste la infección por el virus del papilón humano o te vuelves a reinfectar, vuelve a ser un factor de riesgo para que más adelante se pudiese desarrollar un cáncer. Entonces, tenemos ese periodo donde el virus se resuelve o permanece en tu cuerpo. Correcto, doctora. A continuación vamos a hablar justamente de los subtipos o de los de las cepas, de los virus de papiloma humano. Pero ya nos están llegando algunos comentarios y preguntas, doctora, y esta pregunta se la voy a hacer porque me parece que es oportuna ya que usted acaba de hablar de este tema. Pregunta Yu Oseguera, gracias Yu por estar reconectados aquí con nosotros en Plenilunia, y nos pregunta si en un papá Nicolau se puede saber si es portador. Bien, muy buena pregunta. Fíjate que un papá Nicolau tiene un objetivo, hacer el diagnóstico de lesiones precáncer del cervix. Ese es su principal objetivo. No es el diagnóstico de infecciones virales. La prueba específica para la infección del virus del papiloma humano, así se llama, DNA para BPH. Esa es la prueba. Esa es la prueba para la infección viral. Sin embargo, en el 20 por ciento de los papá Nicolau que se toman, si el patólogo que lee el papá Nicolau ve la infección viral, no lo reporta. O sea, que en un papá Nicolau nada más tenemos el 20 por ciento de oportunidad para diagnosticar la infección del virus del papiloma, porque su objetivo del papá Nicolau va a ser el diagnóstico de los precánceres, lesiones que todavía no son un cáncer, que son muy tempranas y muy oportunas para tratar. Esa es la función del papá Nicolau, que desde los años 50 se ha demostrado que es una prueba buena, fiable, que deberíamos de realizarnos como un método de prevención para que se diagnostiquen cánceres muy tempranos y se puedan tratar oportunamente. Mira, es lamentable que nuestro país, con un estudio tan sencillo como una citología cervical, durante 15 años el cáncer cervicuterino ha permanecido como la segunda causa de muerte de la mujer mexicana. Es un estudio no caro, que si se realiza de una manera muy, muy adecuada, de buena calidad, tenemos el diagnóstico de las lesiones precáncer. Es un cáncer que el diagnóstico está a la mano y que lamentablemente por no acudir a hacernos una citología cervical, o lo que llamamos coloquialmente un papá Nicolau, tenga el costo de tantas muertes en México, 3.500 a 4.000 muertes por año por el cáncer cervicuterino, que desafortunadamente, Gaby, afecta a las mujeres más vulnerables de este país. Mujeres de escasos recursos, que no acuden a la consulta, que no tienen recursos económicos, que tienen factores como desnutrición y que, como siempre lo han dicho a nivel mundial, pues lamentablemente es un cáncer de la pobreza, porque por no acudir a realizar un estudio tan sencillo como una citología cervical, los diagnósticos son tardíos y la mujer mexicana muere por cáncer cervicuterino. Así es, lamentablemente, doctora. Bueno, ya nos están llegando, muchas gracias por sus preguntas, pero vamos a continuar, porque lo que ahora nos va a comentar la doctora es muy importante justamente en este tema, y es justamente de los subtipos que existen. Doctora, ¿cuántos subtipos de virus existen de BPH? ¿Qué enfermedades causan? Bueno, ya usted comentaba de cáncer cervicuterino, pero ¿qué otras enfermedades pueden causar? ¿Y cuáles tienen un riesgo para el desarrollo del cáncer de cervicuterino? Mira, en forma general, existen en el mundo 200 serotipos de virus del papiloma humano, de los cuales 40 pueden estar asociados directamente con el cáncer cervicuterino y dos muy frecuentes con las verrugas genitales. Dentro de los, y se han clasificado muy sencillos, de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo para desarrollar cáncer, pero sí desarrollarán verrugas, y de alto riesgo para desarrollar cáncer. Ese riesgo es para desarrollar cáncer o no desarrollar cáncer y desarrollar verrugas. Y el 16 y el 18, los 30, 31, 33, 34, 51, son los más frecuentes asociados con un cáncer. El 6 y el 11, que le llamamos de bajo riesgo, se asocian directamente con verrugas genitales. Correcto. Bueno, doctora, pues muy bien. Más adelante vamos a andar todavía más en este tema, pero una pregunta clave en el tema de BPH, doctora, y de cáncer cervicuterino es, ¿cómo evoluciona la infección por BPH? O sea, ¿cómo es su proceso de evolución? Muy buena pregunta, y yo creo que todos, todas y todos, porque en este tipo de cánceres, todos debemos de estar involucrados e informados. Lo que estamos haciendo esta tarde, pues es informar para prevenir. Y es muy sencillo, mira, se le llama historia natural de la enfermedad. Es como un caminito, o sea, se adquiere la infección del virus del papiloma humano entre los 15 y los 17 años. Ahí se adquiere la infección. Posteriormente, de los 20 a los 40 años, tendremos las enfermedades que le llamamos pre-cáncer, ¿no? Ahí es donde queremos hacer el diagnóstico, ahí es donde queremos modificar esta historia natural del cáncer cervicuterino. Y después de los 40, se incrementa el riesgo para desarrollar un cáncer. Por eso, el sistema de detección que es por Papa Nicolau, que es el más clásico que todos conocemos, pues toma muchísima utilidad después de los 35 años. Porque empieza a hacerse mucho más frecuente el cáncer inicial, que le llamamos el cáncer in situ. Y después de los 45, el escenario más grave de esto, que es un cáncer invasor del cuello de la matriz, o del cuello del útero. Entonces, si lleva un caminito, si lleva una forma de comportarse, ya lo sabemos, ya sabemos cómo se comporta desde la infección hasta cuando se origina un cáncer. Entonces, eso, cuando lo entendemos, toma importancia por qué debemos de ir a tomarnos una citología. Correcto, doctora. Y a propósito de la toma de la prueba, pues, cada cuando es recomendable que una mujer, porque solo a las mujeres, ¿verdad? Ahorita me aclara, nos podemos hacer esa prueba. ¿Cada cuándo se recomienda efectuarla? Mira, en México se recomienda que las citologías cervicales o papanicolaos se inicien a los 25 años. O la norma oficial mexicana siempre ha referido cuando la paciente lo solicite. Si acude a una clínica o a un hospital, porque ha iniciado sus relaciones muy tempranas y quiere que se le haga el estudio, se le debe de realizar. También otro punto de inicio para este estudio es dos años después de haber iniciado relaciones sexuales, se debe uno de someter a un papanicolao, que es una prueba verdaderamente sencilla, accesible, fácil, rápida de interpretar y de mucha ayuda para saber cómo está nuestra salud femenina. Correcto, doctora. Si me permite, vamos a hacer una pausa porque vamos a contestar otras preguntas. La verdad es que agradecemos mucho a nuestros seguidores, nuestras seguidoras que están muy activos y ya nos están llegando varias preguntas y comentarios. Doctora, Cristina Martínez, gracias Cristina por conectarte en Plenilunia, nos dice buenas tardes, excelente tema, muy, muy dinámico, gracias y agradece, doctora, les agradece por compartir sus conocimientos. Gracias. Pregunta Xochitl Bolaños. Hola Xochitl, buenas tardes. ¿La mujer puede contagiar a un hombre? Xochitl, la respuesta es sí. Una vez que se adquiere la infección, es una infección compartida. Como en algún momento alguien la aportó y la transmitió, sí, tú también una vez que se porta, esta infección se porta de por vida y si tienes una nueva pareja, los serotipos virales se comparten y la infección se transmite. Sí, la respuesta es sí. Correcto. Pregunta Imox, Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, existen tratamientos para el BPH y son efectivos y son, bueno, efectivos y erradican totalmente el virus. Doctora, esta pregunta, este, por favor, si quiere, la dejamos más adelante que vamos a hablar justamente de los tratamientos y, por ejemplo, también Eddie G. dice, si el virus es, se controló y hay recaídas, se considera que ya no tiene el virus o después de cuánto tiempo. Bueno, el virus se porta de por vida, ahí no entendí muy bien la parte final, pero uno es portador de por vida, generalmente se resuelve, se resuelve el cuadro viral o la carga viral, pero en pequeña porción queda guardado o almacenado, en las células. Entonces, por eso es frecuente escuchar que una vez que se adquiere la infección del virus del papilón humano se portará de por vida. Se resuelve como un evento agudo, se resuelve la alta replicación viral de momento, de esos primeros nueve meses, como que el sistema inmunológico de tu cuerpo se pone muy alerta y dice, vamos contra esta infección, pero una pequeña cantidad de células o una pequeña cantidad de virus se quedan en las células del tracto genital y por eso se es portador de por vida. No existe un tratamiento absoluto ni resolutivo de la infección. Claro, por eso la importancia de la prevención, doctora. Continuamos con las preguntas y esta pregunta creo que es también fundamental. ¿Cuánto tiempo, doctora, puede transcurrir de un contagio por BPH de un virus específico que causa cáncer cervicoterino? O sea, ¿cuánto tiempo puede transcurrir entre el contagio del BPH y la aparición o el desarrollo del cáncer cervicoterino, doctora? Mira, una vez que se adquiere la infección, se adquieren los primeros años del inicio de la vida sexual, se permanece ahí latente, permanece y de repente el virus bajan un poco tus defensas, empieza la replicación viral importante y lo primero que hace es modificar las células del cuello de la matriz. Las modifica y es donde da origen a las lesiones precáncer. Lo que sabemos en forma muy adecuada es una vez que se genera una lesión precáncer, aproximadamente pasan de tres a cinco años para que se desarrolle un cáncer verdadero. Y esto es paradójico, pero cuando una paciente entra al consultorio o le estamos dando una consulta y hacemos su revisión y generalmente va ya por etapas avanzadas del cáncer cervicoterino, nosotros sabemos que ha transcurrido entre tres y cinco años que no se ha hecho una revisión. Entonces, es muy fácil, tú le preguntas, ¿verdad que no se ha revisado en mínimo tres años? ¿O verdad que no se ha revisado en cinco años? Porque es un tiempo promedio, no podemos decir exactamente cuántos meses o cuántos días va a transcurrir para que se desarrolle un cáncer agresivo en el cuello de la matriz. Pero sí podemos saber que primero hubo una etapa precáncer que se pudo haber diagnosticado, que se pudo haber resuelto y que desafortunadamente evolucionó a un cáncer mucho más agresivo y que le llamamos invasor. Doctora, la incidencia y, bueno, la mortalidad por el cáncer de cuello uterino, bueno, cervicoterino en México, ¿cuál es el estado actual en México acerca del cáncer cervicoterino? Si nos puede explicar, doctora. Sí, aproximadamente son 15 mil casos por año y son de 3 mil 500 a 4 mil muertes por año en México. Es la segunda causa de muerte de la mujer mexicana, solamente anticipada por el cáncer de mama, que a partir del 2006 tomó el primer lugar. Exactamente. Doctora, ahora con respecto a las verrugas genitales, la pregunta sería, ¿todas las verrugas genitales que aparecen en algunas partes del cuerpo? Incluso, la verdad es que yo he visto a algunas personas que tienen verrugas o que le llaman, se me fue el nombre, bueno, tienen verrugas en las manos. Todas esas verrugas genitales, perdón, todas esas verrugas son causadas por BPH y hay tratamientos justamente que se puedan aplicar cuando estas son diagnosticadas. Sí, mira, generalmente la mayoría de las verrugas de la piel son generadas por estos virus, virus papilomaviridae, que así se llama, término científico, pero hay que recordar que a este tipo viral le designamos ciertos numeritos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Hasta ahí son las causantes de las verrugas que tenemos en el cuello, que se encuentran en la parte del roce de la axila, son de la misma familia, pero con otro número, pero sí pertenecen a esta familia. Cuando ya llegamos al área genital o cuando hablamos ya como lesiones precáncer o cáncer, simplemente cambia el número. Decimos el 16 y el 18 son los que se asocian con el cáncer cervicuterino y el tipo 6 y 11 se asocia con verrugas. Pero sí, en piel, generalmente este virus le gusta estar en piel y es promotor o promueve la formación de verrugas. Correcto, doctora. ¿Qué factores protegen, qué factores previenen del BPH? Por ejemplo, en las relaciones sexuales, doctora. Sí, generalmente en este tipo de cánceres, exclusivamente en el cáncer cervicuterino, pues es un, el principal factor, los principales factores son los sexuales. Por lo tanto, la prevención va encaminada hacia esos factores. Muchas veces los chicos, los chavos te dicen, oiga doctora, es que usar condón me protege. Sí protege, protege en un 84%, casi el 90%, pero un 10% no será protegido para esta infección. ¿Por qué? Porque simplemente el mal uso de un método de barrera como es el condón, la mala colocación de este método, el que se derrame en secreciones durante una relación sexual, pues ayuda a que la infección se adquiera. Sin embargo, al usar métodos de barrera, mejorar el estilo de vida, hacer ejercicio, comer lo más sano posible, para que tu sistema inmune se encuentre siempre elevado y tenga la capacidad de dar una respuesta a este tipo de infección viral. Desde luego, tener una conducta sexual que consideremos individualmente, cada persona desde su óptica, de lo más sano, ser precavidos, usar el condón, mantener la higiene y sobre todo, pues, checarnos, ¿no? Checarnos, estar pendientes de nuestra revisión ginecológica cada año. ¿Los varones, los hombres también deberían de checarse anualmente? Mira, el varón generalmente, pues, es asintomático, no va a desarrollar ninguna lesión y es una pregunta frecuente en la consulta. Cuando la paciente se le hace el diagnóstico o cuando tiene un problema ya para resolverle como unas verrugas que son de lo más benigno, pero también podemos tener un precáncer y lo primero que te dicen es que mi pareja tendría que acudir con el urólogo. Yo siempre les digo que deben de acudir mínimo una consulta, sobre todo para que reciban información de cómo cuidarse, cómo prevenir las complicaciones de este tipo de infecciones. Es bueno que el varón vaya con el urólogo a revisarse para también mejorar la dinámica informativa sobre la enfermedad. El varón también debe comprometerse para este tipo de prevención. De acuerdo, totalmente de acuerdo, doctora. Quizás ya nos habló anteriormente del tema que le voy a preguntar, pero sí sería importante detenernos un poco más en el tema de los diagnósticos. ¿Cómo se diagnostica el BPH? ¿Qué pruebas existen actualmente? ¿Habrá alguna gama de pruebas? ¿Y cómo funcionan? ¿Quiénes deben de hacerse las pruebas? Mire, primero vamos a platicar quiénes deben de hacerse una prueba, porque pensamos que pues todos somos candidatas a una prueba, ¿no? Porque al final pensamos, pues si yo la pago, yo soy candidata, ¿no? Y no es así. O sea, la prueba tiene su utilidad y como es una infección muy frecuente en los adolescentes, al contrario. La prueba está indicada para mujeres mayores de 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué está indicada ahí? Porque nos sirve como una guía para el seguimiento de la paciente. ¿Qué tan frecuente la debo de citar a consultorio? Esa es la primera indicación. Mujeres mayores de 30 años son candidatas a tipificación del virus del papiloma humano. La tipificación es saber exactamente qué número tiene de infección esa paciente. ¿Cuándo también está indicada? Cuando ya tenemos un papanicolao alterado. Generalmente, igual, lo compaginamos con el papanicolao para que nosotros sepamos cómo vigilar esa paciente. Es una paciente que debe de llevar un seguimiento estrecho, es una paciente que podemos espaciar su consulta, es una paciente que tiene riesgos para desarrollar un cáncer, o es una paciente que no tiene factores de riesgo para desarrollar cáncer y que tal vez su seguimiento o su vigilancia puede espaciarse un poco. Ahora, me dices, ¿cómo lo podemos, me preguntabas, cómo lo podemos diagnosticar? Y voy a regresar a la pregunta que nos hicieron con anterioridad. Una forma de diagnóstico que es la más pequeñita es que salga en un papanicolao y que aparezca en tu papanicolao. Bueno, ya vimos que no es una prueba ideal para el virus del papiloma humano, pero podemos llegar a la consulta del ginecólogo y de repente nos dice, pues es que aquí salió, ¿no? Tu papanicolao muy normal, sin embargo, hay una infección viral que se llama virus del papiloma humano. En ese estudio realmente fue un hallazgo, ¿no? Se hicieron una papanicolao y fue un hallazgo que no lo reportaran. También pueden acudir y se hacen una colposcopía, de repente están realizando la colposcopía, el ginecólogo les dice, es que aquí yo veo como una úlcera en tu cuello, vamos a tomar una biopsia. Entonces, se toma una biopsia y ahí ya es más específico porque se mandaron el tejido de tu cuerpo, se mandó tejido de tu cuerpo y entonces un médico que es el patólogo lo lee y dice, aquí hay una infección viral o también nos puede decir ya hay alteraciones celulares en tus células generados por el virus del papiloma humano. Y el último, que es el 100% específico, hacerse una tipificación de ADN para BPH. Hacerse la tipificación, eso es un estudio de laboratorio, no es en el consultorio, uno acude a un laboratorio a tipificarse y ese es absoluto, Gaby. Se tiene o no se tiene. Muchas veces la paciente llega, es que yo necesito saber, doctora, para mí es una urgencia saber si tengo o no tengo. Entonces, la prueba, tengo o no tengo BPH. La prueba de elección es una tipificación de DNA para BPH que se hace de dos formas. Una que se llama de PCR, que es una técnica que así se llama, que generalmente es un poco más compleja y otra prueba que es la misma para ponerle el número específico al BPH, que es por captura de híbridos. Así se llaman las técnicas, PCR o captura de híbridos. Y la más frecuente es captura de híbridos. En esta prueba nos diagnostican los 25, 30 serotipos más frecuentes de virus del papiloma humano y hay que recordar que esta prueba es absoluta. O se tiene y te dan los tipos virales o es negativa la infección. Estas pruebas, doctora, son accesibles, están disponibles en los centros de salud, tanto, bueno, los centros de salud también y en los consultorios privados. Efectivamente, es una prueba que cada día está más a la mano, los costos han bajado, se ha vuelto accesible. Tal vez en las clínicas no esté disponible, Gaby, pero en los hospitales públicos, en los hospitales regionales y desde luego en la forma privada es una prueba que está a la mano para realizar. Muy bien, doctora. Pues vamos ahora a platicar un tema realmente también clave y esto viene a colación porque ya también hay varias preguntas que las seguidoras nos están haciendo al respecto de las vacunas. Doctora, hablando de prevención, una de las herramientas importantísimas son las vacunas ya disponibles actualmente. Platíquenos de estas vacunas, cuáles ya están disponibles, quiénes deben aplicárselas, cuándo y qué ventajas y desventajas tiene la vacuna, doctora. Sí, mira, Gaby, la vacunación es una prevención primaria, es lo primero que se debe de hacer. O sea, la vacuna viene a aportar una estrategia primera para prevenir primero la infección del virus del papilón humano y después el desarrollo de un cáncer cervicuterino. Entonces, se le llama prevención primaria, pero es primaria porque es primero. Entonces, la vacunación debe ser para niños y niñas, porque en vacunas tenemos que hablar de equidad, se tienen que vacunar niños y niñas a partir de los nueve años hasta los 26 años. Entonces, eso es algo primordial. En las nuevas estrategias estrategias de vacunación, se dice que pueden ser tres dosis, el día cero a los dos meses y a los seis meses, o si el chico o la niña son menores de 15 años, puede ser una dosis, la inicial que es la cero y la dosis que es la segunda a los seis meses. Entonces, los chicos menores de 15 años podríamos implementar un esquema o una forma de vacunación, que son dos dosis, el día cero y a los seis meses, o si el chico o la chica tienen mayor edad, pueden ser las tres dosis, que le llamamos esquemas completos, el día cero a los dos meses y a los seis meses. En el caso de las vacunas, doctora, tenemos entendido que en medicina, en centros de salud, bueno, público, pública, se tiene una vacuna y en los hospitales, en los consultorios privados se tiene otra vacuna. Esto nos los podía aclarar, por favor. Sí, mira, a partir de... O es la misma vacuna en las dos fomitas. Sí, en forma general hay tres vacunas para el virus del papiloma humano. Una que tenía de nombre Cervarix y tenía, porque a partir de un año a la fecha, es una vacuna que ya va de salida a nivel mundial. Una vacuna, una segunda vacuna que tiene cuatro serotipos, los más frecuentes, y la última vacuna que tiene nueve serotipos. Serotipos de todos esos 40 tipos virales que pueden causar el cáncer. Entonces, ya nada más quedan dos. Queda la de que tiene cuatro serotipos y la que tiene nueve serotipos, o cuatro tipos virales, o contra nueve tipos virales. Esas son las dos vacunas que ya están en el mercado. En México solamente tenemos la de cuatro tipos virales. La de nueve llevamos, pues, dos años esperándola y todavía no ingresa al mercado, pero la de cuatro tipos virales es la que se aplica en México. Se llama Cervarix. ¿Por qué ya va a desaparecer, doctora? Porque ya queda muy limitada, Gaby. Solamente es para dos tipos virales y, pues, hacia futuro lo que se busca es una vacuna global que incluya la mayoría de los serotipos para que proteja más, para que desarrolle lo que le llaman los expertos en vacunación, la inmunidad cruzada, que sean varios tipos, varios tipos virales y que nos protejan para otros más. Entonces, se le llama inmunidad cruzada porque entre más virus tenga esta vacunita, pues, protege contra mayores tipos virales, entonces, o mayor número de tipos virales. Entonces, lo que se busca, pues, es una vacuna global que nos proteja en un porcentaje mucho mayor al que tenemos actualmente. Correcto, doctora. Si me permita, vamos a regresar con las preguntas. Gracias de nuestros seguidores, de seguidoras. Tere Castro, Tere, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectas con Plenilunia. Creo que ya, doctora, respondió tu pregunta acerca de los tratamientos para el VIH, si son efectivos y si erradican totalmente el virus. Esa respuesta ya la contestó la doctora. Doctora, en cuanto a vacunas, pregunta Aranza. Aranza, buenas tardes. ¿Qué tan efectivas son las tres dosis que se aplican a las mujeres de la vacuna del VPH y qué pasa si no se aplicaron todas las dosis? Hola, Aranza, buenas tardes. Mira, la protección promedio con la vacunación, lo que llamamos estos esquemas completos, aproximadamente es un 94%. Actualmente no contamos con una vacuna que cumpla el perfil ideal para que proteja contra todos los virus, bajo todos los escenarios. Entonces, se ha alcanzado una eficacia de un 94%, algunos estudios dicen 91%, pero realmente, pues son resultados muy buenos que a través del tiempo se han ido aportando para la protección y para la información de todas nuestras pacientes sobre el virus del papiloma humano. Sin embargo, los estudios de vacunación que se iniciaron en el 2000, los estudios con que van a concluir sobre esta problemática los esperamos para el 2028, 2030, donde las poblaciones que se vacunaron al 100%, pues serán observadas, serán examinadas y nos dirán el grado real y la eficacia real que tienen las vacunas. Sin embargo, los estudios y los resultados, pues son muy buenos, son comprometedores, perdón, son excelentes, comprometen el éxito de la vacuna. O sea, te dicen, no vamos a decir que, o sea, comprometen hacia el éxito. O sea, es una vacuna eficaz en un 91, 94% y que cumplen las expectativas hasta este momento. Correcto, doctora. Pregunta Mayrin García. Hola, Mayrin, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Es apropiado aplicar la vacuna si una paciente da positivo BPH? Sí, y también preguntaba que si no se, la anterior pregunta, que si no teníamos esquemas completos, generalmente si han pasado ya un tiempo de un año o más de un año y el esquema no se hizo en forma adecuada, se recomienda hacer la revacunación. Si el esquema quedó incompleto, es importante revacunar y pues reiniciar las dosis. Es de la pregunta anterior, Gaby, que no habíamos... Sí, ese punto es muy importante. Entonces, si no se aplicaron las dosis, las tres dosis completas, ¿usted no está recomendado, doctora, que se reaplique la vacuna con otra vez las tres dosis? Sí, es correcto. Es correcto. O el nuevo alineamiento, que si el chico tiene menos de 15 años, se vuelven... es válido aplicar dos dosis. Dos dosis. Ok, de acuerdo, doctora. Sí, no sé si ya respondió la pregunta de Mayrin, ¿es apropiado aplicar la vacuna si una paciente da positivo de BPH, doctora? Sí, en el mundo actualmente existen dos grupos de pacientes. Los pacientes que no tienen la infección y que son vacunados y otro grupo de mujeres portadoras de la infección que se vacunan. Y se ha demostrado a través del tiempo que así hay un beneficio que fortalece la inmunidad de la paciente y que a la larga ayuda a no tener recaídas, a no tener toda la patología que se asocia con el virus del papiloma humano. Hasta el día de hoy, las pacientes vacunadas aún siendo portadoras de la infección por virus del papiloma humano, han demostrado un beneficio en ellas. Bien, doctora. Esther Tinoco. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si me apliqué la vacuna, aunque haya tenido BPH, pero me hicieron el estudio láser, bueno, la radiografía láser, no sé si así es correcto este estudio. La vacuna me protege. Nos felicita, bueno, más bien la felicita a usted, doctora, por la excelente charla. Adelante, doctora. Gracias. Mira, cuando la paciente ya tiene la enfermedad o tiene alguna úlcera o tiene unas verrugas que hay que tratarle, se recomienda generalmente primero tratarla, quitarle esa carga viral tan alta que tiene en ese momento y después vacunarse. O sea, resolver la úlcera, resolver las verrugas y posteriormente que este cuadro sea resuelto, tiene la posibilidad de vacunarse. Y también es una pregunta frecuente de las pacientes, es decir, es que el virus invade mi cuerpo, se va por la sangre. No, el virus le gusta estar en mucosas, o sea, le gusta estar en superficie, en la piel, en las capas superficiales de nuestro, de nuestro cuerpo, exclusivamente, pues en el área genital y perianal. El virus no se incorpora a tu cuerpo porque de repente nos da mucha angustia y decimos, bueno, es que si está en el área genital, pues después se va a ir a cuello o se va a ir a otra parte porque nos genera mucha angustia. Pero, pero no es así. El comportamiento del virus es local, por lo tanto, se recomienda tratar la enfermedad, tratar las verruguitas, tratar la úlcera y posteriormente se puede vacunar. Correcto, doctora. Vamos con otra, otra pregunta. Ofe, Ofe Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a esta, a este espacio de Plenilunia. ¿Cuál es la sintomatología de esta infección, doctora? Uno puede solicitar la prueba o debe ser recomendada por el médico. Mira, al inicio del programa platicamos que son tres formas de presentarse la infección. Una, que no sabemos que portamos la infección y que eres totalmente asintomática. Otra, que se diagnostica cuando te haces un estudio de colposcopía, te toman una biopsia y ahí está el diagnóstico. Y la última, pues es cuando te haces, perdón, tienes verrugas y clínicamente decimos aquí hay datos de la infección del virus del papiloma humano porque hay desarrollo de verruguitas, hay desarrollo de unos pellejitos en el área genital y es así como se manifiesta la enfermedad, de tres formas. Muy bien, doctora. Pues vamos a continuar leyendo las preguntas porque han llegado varias preguntas. Muchas gracias a nuestros seguidores que están activísimos el día de hoy con muchísimas preguntas. Ya estamos por terminar las preguntas que le teníamos preparada a la doctora. Una de ellas, creo que es importante, al respecto de los hombres, los varones. Quizás ya preguntamos esto, doctora, pero si usted considera que vale la pena andar un poquito más al respecto, los hombres pueden ser infectados por el VPH. ¿Qué enfermedades desarrollan ellos si se infectan y qué tratamientos tienen disponibles? Sí, Gaby, en este tipo de enfermedades yo creo que la información, lo que estamos haciendo esta tarde, toda pregunta es valiosa y no, nunca va a estar de más, ni está de más volver a repetirla. Creo que el informar es un compromiso que tenemos los médicos, los que nos dedicamos a resolver este tipo de problemas y siempre la pregunta no tiene problema que se repita, siempre aportará algo, algo, algo más para esto. Y mira, el varón tiene la infección, la aporta y la transmite. La transmite, generalmente el varón, pues no va a desarrollar ningún tipo de lesiones, el varón no se clasifica como nosotros, o sea que no tengo, tengo la infección, pero no lo sé. O voy a mi estudio con el ginecólogo y me hace el diagnóstico. O me hago la prueba, sí. Preguntaban que si uno puede ir a tomarse a un laboratorio esta prueba y si tú puedes ir sin una receta a tomarte esta prueba. Tú llegas y dices, a ver qué laboratorios la hace, yo quiero hacérmela. Entonces, el varón vive asintomático, generalmente no se enferma y de repente pues le salen algunas verruguitas y acude rápidamente con su urólogo. Y yo le digo rápidamente porque efectivamente el varón se diagnostica a él algo, se ve algo anormal e inmediatamente acude a atendérselo. Cuando nosotros muchas veces no lo hacemos, ¿no? Ah, sí voy a ir, pero oiga, ¿y desde cuándo tiene esto? Pues como seis meses, doctora, o como un año, doctora. Entonces, el varón es asintomático generalmente, pero también a través del tiempo, lo he visto, el varón se atiende, el varón acude rápidamente a resolver este problema. Y una vez que se ha diagnosticado él, hay algunas verruguitas, pues generalmente son muy poquitas y muy escasas, pero una vez que tiene verrugas también se debe de tratar. Y al varón se le trata igual que a una mujer sus verrugas. O sea, no hay diferencia, se le trata igual. Yo creo que también otro punto importante en el varón es que todas las pruebas de laboratorio para BPH se han diseñado para nosotras las mujeres. No se han hecho para el varón, porque muchas veces el varón o hasta su pareja lo obliga a tomarse un estudio de este tipo. Dicen, pues si yo estoy enferma, yo me estoy haciendo la prueba, tú te lo tienes que hacer. Lamentablemente estas pruebas están, no están diseñadas para el varón, están diseñadas para nosotras las mujeres. Entonces, es frecuente que el varón quiera participar en esta dinámica, diga también me voy a hacer esa prueba, le hacen un cepillado, le hacen una muestra de piel y tiene altísimas posibilidades de que salga negativa. El varón puede salir negativo aún teniendo la infección, porque estas pruebas no se diseñaron para los varones, se hicieron para nosotras. Entonces, cuando en el consultorio llega la paciente con una prueba positiva a ella y el varón negativo, pues el varón va muy ilusionado pensando que ya se, que él no la tiene la infección, ¿no? Yo no la tengo, yo, pues mira, si mi prueba está negativa, yo no tengo nada, pero en este tipo de enfermedades, pues lamentablemente me volteo y le digo, lo siento, aunque tu prueba está negativa, usted se considera portador. Entonces, es un punto importante, el varón se va a considerar portador, aunque una prueba tan específica para nosotros de la infección como es una tipificación viral, él la tenga negativa, porque simplemente las pruebas no se han hecho para varones. Correcto, doctora. Continuamos con otra pregunta. Yuo Ceguera dice, ¿una paciente con BPH puede tener relaciones sexuales? Sí, 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 sí. Su dinámica o su vida sexual, cuando tienen verrugas en genitales, generalmente se les pide que tengan su relación con condón, que mientras estén en tratamiento de estas enfermedades, usen condón, que es un método de barrera, sobre todo para salir pronto de la infección, pronto de las verrugas y también se le dice, si tu pareja tiene verruguitas y tu pareja se ha revisado y tiene lo mismo que tú tienes, tiene que acudir con el urólogo, tiene que acudir a revisarse y a tratarse, porque si no lo hace, esto se perpetúa. O sea, la paciente sigue desarrollando verrugas, sigue desarrollando verrugas y tú dices, es que la estoy tratando y la estoy tratando muy bien, pero este cuadro no mejora, pero no mejora porque el círculo vicioso de las cargas virales se mantiene en la infección, porque ahora tiene uno verrugas, después tiene el otro, después tiene el otro o lo tienen ambos. Entonces, si una pareja ambos desarrollan algún tipo de verruguitas, deben de saber que se tienen que tratar ambos. Bien, doctora. Imox, Ana pregunta, ¿se pueden tener hijos cuando se está contagiado de BPH y el bebé puede contagiarse también de BPH? Sí, se puede embarazar. Esto cada día sabemos más datos del BPH y embarazo. Desde luego, al inicio de la enfermedad lo manejábamos como muy alarmante, decíamos que no podía haber un parto porque se tenía la infección, no había verrugas, pero claro que se puede embarazar y cuantas veces ella quiera, cuando ya se es portadora de la infección del virus del papiloma humano y se embaraza, solamente se piden dos revisiones colposcópicas, dos revisiones colposcópicas al inicio del embarazo y como a la semana 35, para garantizar que la enfermedad no esté activa y que ella pudiese tener un parto o una cesárea, como en el momento sea lo más adecuado. Acuérdense que la indicación pues lo hará su ginecobstetra, pero si ya uno se conoce como portadora de la infección del virus del papiloma y está embarazada, tiene que realizarse una colposcopía al inicio del embarazo, como la semana 10 y otra a la semana 35 y con eso es suficiente para que ella esté tranquila y vea la oportunidad de tener un parto vaginal o en su defecto una cesárea. Correcto, doctora, doctora, son las siete de la noche, ya agotamos la hora, se nos fue rapidísimo, sin embargo, doctora, tenemos todavía varias preguntas de nuestros seguidores, tendría usted oportunidad de contestarlas en unos minutos. Sí, sí, Gaby, de acuerdo, sí, sí, sí. Muy bien, doctora, pues vamos a continuar con las preguntas. Aquí tenemos otra pregunta, tenemos, dice, ¿qué tan caras, bueno, no, cada cuando se tendría que realizar una colposcopía, doctora? Bueno, mira, la colposcopía es un recurso más especializado que un papanicolao, generalmente, en forma privada, se pudiesen hacer los estudios en el mismo momento, la paciente acude al consultorio, se hace su papanicolao y se hace una colposcopía, sin embargo, en forma pública y porque así está establecido, la paciente que debe de hacerse una colposcopía es aquella paciente que su citología salió alterada, la principal indicación, si mi citología está alterada, me toca una colposcopía, aunque si se cuenta con el recurso, se pueden hacer las dos cosas, se puede hacer la citología y se puede hacer la colposcopía y en cuestión de precios, pues es un estudio que puede costar entre mil, mil quinientos pesos actualmente. bien, dice Vero, bueno, Yuosega nuevamente, ¿cómo se llama la prueba de híbridos para descartar o confirmar VPH? Pregunta. Tipificación de DNA para VPH, generalmente se hace por una técnica que se llama captura de híbridos, es la más común, es segura, es barata, porque la otra que es por PCR, esa es una técnica más sofisticada y que generalmente la utilizamos para estudios de investigación, entonces la que es para el paciente es tipificación de DNA para VPH, captura de híbridos. Correcto. Pregunta Violeta, ¿cómo estás Violeta? Buenas tardes. Si ya te lo diagnosticaron y te hicieron una conografía en el cuello del útero, ¿te debes de poner la vacuna igual? ¿No ha vuelto a presentarse el virus en 10 años? Sí, el cono que le hicieron a Violeta seguramente ya es un tratamiento. Por algunas condiciones de su cuello, por algunos cambios celulares, ella necesitó que se le hiciera un cono. ¿Qué es un cono? Un cono es una biopsia grande del cuello de la matriz, eso es un cono. Quitar un pedacito de tejido más grande, ¿no? Un tejido grande del cuello, donde generalmente ya es por tratamiento, también lo ocupamos para diagnosticar algunas cosas, que si el cáncer es, qué tamaño tiene, si es pequeñito, si es más grande, también está indicado a hacer un cono, ya va hacia un tratamiento. Y en el cono muy seguramente diagnostican o cambios celulares de tu cuello y también si está o no la infección viral. Pero efectivamente, si ya tienes el diagnóstico y tú decides vacunarte, por supuesto que te puedes vacunar. Correcto. Daniela, Denise, ¿cómo estás, Denise? Buenas tardes. Dice, quiero preguntar, dice, una vez detectada una lesión en Papa Nicolau, ¿es útil vacunarse? Sí, sí, sí es útil vacunarse. Hay que recordar que primero se tratará la lesión, dependiendo qué tipo de lesión tenga tu cuello, lesiones que en el cuello se llaman de bajo grado y de alto grado. Bajo grado, alto grado. Y aquí también es bajo grado o alto grado de riesgo para desarrollar un día un cáncer. Entonces, depende, hay varias alteraciones en tu cuello que se pueden presentar. No es una nada más, sino hay varias, aproximadamente unas cinco o siete tipos de alteraciones. Pero una vez que se te ha hecho el diagnóstico y que se ha resuelto el problema, tú te puedes vacunar. Correcto. Antonia López pregunta, ¿hay vacunas para adolescentes masculinos? Sí, 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 sí. Desde aproximadamente cinco años a la fecha, el lineamiento mundial es vacunar a niños y a niñas. Es algo bien, bien importante, porque en vacunación debe haber equidad, se deben de vacunar a varones y a niñas de nueve añitos en adelante. Siempre se va a preferir que se vacunen antes de iniciar su actividad sexual. Eso es clave. Bien, doctora. Preguntan, ¿una vez tratada una lesión, se puede volver a tener lesiones? Sí, sí. Por eso, una vez que se tiene alguna lesión en el cuello, hay una vigilancia y generalmente es una vigilancia de por vida. Lo único que va a variar es el tiempo con el que se cita la consulta. Si es una lesión grave, se va a citar, obviamente, primero se trata y luego se cita cada seis meses o cada año. Entonces, sí, sí, el paciente debe tener un seguimiento. Correcto. Klaus pregunta, si salieron verruguitas entre el ano y la vagina, pero en papanicolau salió todo negativo, ¿qué prueba tengo que realizar para confirmar o descartar? La tipificación de ADN para BPH, porque ya todos platicamos que el papanicolau no es una prueba de sensibilidad o que sea muy fiable para el diagnóstico de BPH. Si lo encuentra el patólogo en su momento, lo va a reportar, pero si no lo encuentra, el papanicolau tiene un solo objetivo, que es el diagnóstico de un precáncer. En cambio, el virus del papiloma humano es una infección viral. Correcto, doctora. Javier Osiris agradece, dice muchas gracias por la información, doctora. También Vero Franco, muchas gracias por la información muy valiosa y felicidades por la doctora y la ponencia. doctora Jesús García pregunta, es la primera vez que me salen verrugas al igual que a mi pareja y tenemos muchas dudas, pero no sabemos si recurrir al ginecólogo o realizarme una colposcopía. Sí, Jesús, se tienen que revisar los dos. En el varón se le llama androscopía, andros de varón. Es la misma técnica que para tu pareja, se realiza generalmente por un ginecólogo y también hay una técnica ya bien establecida, cómo se deben de revisar los varones y si las dos personas tienen verrugas, las dos personas se tienen que tratar. Las verrugas deben de ser tratadas ambos, porque si no, esta infección es muy difícil que se quite, se perpetúa, salen más verruguitas, más verruguitas y si tienen que acudir con el ginecólogo. Perfecto, doctora. Yasmin pregunta, ¿es posible que los anticuerpos que produce la vacunación para VPH altere o salga un falso positivo en algunos análisis en sangre de otra infección de transmisión sexual? No, ninguno. No, no, no existe esa posibilidad. La inmunidad es para los tipos virales que se vacunaron para VPH y algo que se está estimando cuando poner el refuerzo. Una vez que la persona o el niño se ha vacunado, ¿cuándo poner un refuerzo para esta inmunidad? Y hasta el día de hoy, el refuerzo se tiene que poner a los siete años de haber completado sus primeras dosis. Entonces, hay que hacerle como un recuerdo a la inmunidad con una dosis de vacuna a los siete años, pero no hay ninguna oportunidad de algún falso positivo, que lo mencionaba, para otra infección. Tampoco va a dar positiva si tienes otra infección y te engañe y te diga, pues es que es VPH. No, no, no. Tiene altísima sensibilidad y especificidad para el virus del papiloma humano. Abril Ramírez pregunta. Hola, Abril, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Es más fácil contagiarse de VPH si no se vacunó cuando niña? La vacunación da protección y ya habíamos platicado un poquito que queda un 10, 15 por ciento de posibilidad de adquirir la infección, aún estando vacunado. Entonces, sí da protección, sin embargo, hasta el día de hoy no es una protección absoluta, ni al 100 por ciento. Puedes estar vacunada, pasar el tiempo y también desafortunadamente poder adquirir la infección viral. Bien, doctora. Irma Murillo, ¿cómo estás, Irma? Buenas tardes. Pregunta. ¿Dónde pueden atenderme de manera particular a precios accesibles? Ya tengo mis estudios y salió positivo. Bueno, en forma pública, ella puede acudir a alguna clínica de colposcopía de algún hospital regional o si tiene alguna seguridad social, que pertenezca a LIMS, que pertenezca a LISTE. Las clínicas de colposcopía atienden este problema y en forma privada también hay diferentes lugares que ella puede investigar y acudir. Yo no sé, no quisiera dar ningún nombre en este momento, pero sí hay clínicas de colposcopía que están al alcance y que pueden resolver el problema que ella tenga. Sí, muy bien. Irma, si estás de acuerdo, nosotros podemos recomendarte algunas clínicas de colposcopía. Más adelante, terminando el programa, con gusto te las anotamos ahí en los comentarios para que las tengas tanto en la dirección como los números y te pongas en contacto con las clínicas de colposcopía, por favor. Antonia López, doctora, pregunta, ¿dónde puedo conseguir la vacuna para un adolescente? La vacunación generalmente es en los consultorios. Si ella está interesada en tomarla en forma privada, se solicita en los consultorios de los ginecólogos de este país. Es una vacuna que debe de tener ciertos cuidados en su refrigeración, en su vía de transporte. generalmente se solicita a un centro de referencia de la vacuna, se solicita, pero se aplica en los consultorios. Correcto, doctora. Y por último, MJ Mary pregunta, ¿esto es curable o solo es tratable? Supongo que se refiere al BPH. Muy buena pregunta. Lo que tratamos son las consecuencias de la infección. La infección no se cura, la infección se porta de por vida y lo que nosotros estamos tratando o resolviendo es la problemática que genera el virus. El virus genera alteraciones en el cuello y da precáncer, y es lo que tratamos. El virus genera verrugas en genitales y es lo que tratamos. No se trata la infección viral en sí, se tratan las consecuencias de la infección viral en el cuerpo. También genera el cáncer cervicuterino. Es un problema muy, muy delicado en México. Sigue siendo un problema muy delicado y muy sensible para todas las mujeres mexicanas. Es un problema realmente de falta de equidad. Yo siempre he dicho que es una deuda, histórica, con la mujer mexicana. Una enfermedad totalmente prevenible, que se pueden hacer muchas intervenciones antes de llegar a un cáncer. Lamentablemente sigue siendo la segunda causa de muerte de la mujer mexicana. Entonces, lo que tratamos, pues son esas complicaciones o esos daños que genera tu organismo. No se trata la infección viral en sí. Correcto, doctora. Pues terminamos con las preguntas y ya simplemente ya para terminar, doctora, pues por todo lo que ha comentado usted, nos ratifica la importancia de esta campaña que lanzó la Organización Mundial de la Salud para erradicar el cáncer cervicuterino en todo el mundo, en México, en Latinoamérica y también en Plenilunia. Creemos que este tema es muy importante y por lo consiguiente nosotros también nos sumamos a esta campaña mundial y estaremos llevando información a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras con notas informativas en nuestro sitio web www.plenilunia.com. Así estaremos llevando también de manera periódica a estas conferencias, estos Facebook en vivo para dar a conocer esta información de la mano de diferentes especialistas de primer nivel y pues estaremos también asociándonos, estamos sumando fuerzas con asociaciones que están trabajando también justamente el tema del cáncer cervicuterino, del BPH, entonces tendremos mucha información, estén pendientes por favor en nuestras redes sociales porque estaremos ahí poniendo todas las acciones, las actividades que estaremos llevando a cabo en el marco de esta campaña mundial para erradicar el cáncer cervicuterino. Doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, realmente fue un placer, muy muy interesante todo lo que nos comentó, todos sus conocimientos, queremos agradecerle la presencia de, su presencia aquí en Plenilunia, doctora Arteaga. Gabi, muchísimas gracias por la invitación, para mí siempre es un gusto compartir información que pudiese ser útil y que pudiese servir para prevenir cosas tan tan complicadas como el cáncer cervicuterino en México. Efectivamente, el 17 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud lanza una estrategia mundial y y esta palabra me sonó fuerte, para la eliminación del cáncer cervicuterino en el mundo. Y creo que la meta es para el 2030, es una meta pues muy fuerte, difícil de cumplir, una meta dura que en 10 años su principal objetivo y que es muy 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 alentador es bajar la mortalidad por esta enfermedad, bajar el número de mujeres muertas por el cáncer cervicuterino. Y lo basa en tres pilares. Creo que otra meta muy muy difícil de alcanzar, pero debemos de ser optimistas, es que para el 2030 existe el 90% de la vacunación para el virus del papiloma humano, que detectemos en forma temprana el cáncer cervicuterino en un 70%, eso es muchísimo, y que tengamos tratamientos efectivos para el cáncer cervicuterino pues en un 90%. Entonces, esto suena fuerte, me parece que tiene toda una intención muy muy buena, bajar las mujeres muertas por cáncer cervicuterino, vuelvo a repetir, es una es una deuda histórica, pero creo que por primera vez organizan algo bien estructurado, involucrar al sector de salud de cada país, involucrar a la asociación, a las asociaciones civiles y sobre todo involucrar a los medios para que informen sobre esta enfermedad. Y es lo que estamos haciendo esta tarde y creo que si logramos prevenir un precáncer o un cáncer por haber informado y estar aquí esta tarde, pues será fantástico, pero si logramos prevenir muchos más, sería mucho mejor. Entonces, también informar juega un rol muy muy importante. Si estamos informados, podemos actuar, tenemos capacidad de decidir y sobre todo saber que es un cáncer que se puede prevenir. Que hoy es muy lamentable en México tener cuatro mil muertes anuales por el cáncer cervicuterino y que nuestras acciones siguen siendo un poco descoordinadas, sin tener resultados como se esperan. Muy bien, doctora. Doctora Arteaga, muchísimas gracias por acompañarnos en Plenilunia y a ustedes, queridos, queridas seguidoras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden que todos los jueves a las seis de la tarde tenemos una cita con ustedes en Plenilunia junto a ti, donde les llevamos temas de salud de interés para ustedes, sobre todo útiles para ustedes y para sus seres queridos. Que pasen excelente tarde y nos vemos hasta la próxima. Buena tarde.